Vamos a rematar la instalación de nuestro suelo. Va a ser muy sencillo, solo tendremos que colocar un zócalo y unos perfiles de terminación. Antes de colocar el zócalo, retiramos las juntas de dilatación. Previamente hemos dejado secar el suelo entre 24 y 48 horas. Eso es algo que tendréis que consultar en el paquete del suelo, porque cada uno es distinto. La colocación del zócalo es muy sencilla. Simplemente es cortar la medida del zócalo. Y arrimar a la pared. Este zócalo que vamos a utilizar en particular es muy fácil de colocar porque es un zócalo de terminación recta. Y en las esquinas no necesita hacer un corte a inglete. Fijaos, vamos a extender los puntos de cola. Y con eso va a ser suficiente. Presionáis bien. Y listo. En el rincón hacemos lo mismo. Vamos a colocar unos puntos de cola. Y... Si nos queda un poquito de exceso, con un poquito de jabón sobre el dedo, pasáis por encima de la junta y quedará perfecto. Existen dos tipos de perfiles de terminación. El plano y el de salto. Si os fijáis, la diferencia es obvia. Uno de ellos nos va a permitir unir suelos a la misma altura y el otro nos va a permitir unir suelos a distinta altura. Ahora, cuando tengamos un suelo colocado en casa y encontremos nuestro parquet con ese suelo, tendremos la precaución de dejar una junta de separación igual que hemos hecho con las paredes. Y luego simplemente cogemos el perfil plano y lo pegamos encima. No deben ser autodesivos como estos, así que solamente va a ser quitar el papel y pegar. Lo mismo ocurre en el caso de que tengamos un suelo a distinta altura. La solución es la misma. La única diferencia es el tipo de perfil. Quitamos el papel y una vez que lo tenemos listo, como veis ya viene con cola, llegamos, colocamos y nos queda perfecto. Unos consejos. A la hora de instalar el suelo, tened en cuenta los focos de luz, las ventanas que tengáis en casa y las puertas. Es interesante colocar siempre el parquet en el sentido que nos entre la luz en la estancia. Si tenemos una ventana en aquel lado, colocaremos el parquet en el mismo sentido que nos entra la luz, en sentido longitudinal. Si os habéis fijado, tenemos una caja de parquet encima de nuestro suelo ya colocado. Esta va a ayudar con su peso a que la cola se adhiera mucho mejor y el suelo quede más firmemente instalado. No tenéis por qué colocar todo el suelo de un tirón. Podéis colocar la mitad de la habitación un día, colocar peso sobre lo que hay instalado y al día siguiente podéis continuar con la instalación. Y uno más. Las tablas de parquet vienen en este caso terminadas. No tenéis que barnizar. Simplemente es llegar, colocar, rematar y se acabó. Como veis es una colocación muy fácil de realizar. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a que vengas a nuestras tiendas Leroy Merlin, donde vas a poder aprender muchas más cosas en nuestra aula de demostraciones. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.